Música En todas las 23.30 Y para todos los que están tranquilos Las 11 y media de la noche Ya casi a la madrugadita Y también estamos a las 5 y media de la mañana Porque recuerda que en Televisa, México Con los reyes de la fiesta La fiesta nunca termina